hasta la 14 o asi ¿te sigues focus? te espero no no dale 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 yo te sigo creo que te has dejado atrás algo me dejo diamante creo que te has dejado algo a ver voy creo que te has dejado algo me he dejado algo si si me he dejado algo si ahí te has dejado algo creo